Música 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 Levanta a tu estrella de corazón Suevan a amanecer Mira como ya fuimos este bareto Para salir de tus problemas Que a la gente ya no importa Pero mira lo que hago es porque le gusta Hacer la música para usted no para el de abajo El demonio, los mayas intentamos Vivimos así, por eso Mira, con ese hermano del sur que pasa En casa, pues sabes como hacemos Para poder recordar Si nuestro corazón va a ir allá Mira, hermano, como hacemos Para poder unir esta bandera Soy simplemente el desenreír Es un niño, por eso tú sigues Quiero darte cada mano No puedes ya bajarte del dolor Quiero darte la mano Tu sonreía, la vida es un reino Y cuándo la no existe el día Te toca Tu vida, mi vida ¿De qué te pede? Si a la gente yo no importa Si tú lo que haces es porque te gusta a ti El arte, muchos pintan Pocos se explican El detalle simplemente está ahí Amigo, mi yo, mi yo ¿Cómo lo hacemos? En esta realidad En esta oliva Cada día llamas Allá en el norte Estás construyendo para poder ver la cosa No es externo Mira que la humanidad Se siente ya vacío En la vida siempre te acompaña Mira siempre donde estés Recuerda el de arriba Que siempre ilumina este camino oscuro Si no me digas que no lo dije Te lo dije y siempre tengo que ser claro Mira Puedes llamarlo Puedes decirlo Puedes más decirlo Si a la calle de arriba Porque la vida siempre lo haces Mique 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 Sale este centro la visión Mique 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 No te digo mentiras, siempre te digo cosas sin verdades Palabras con mensaje, palabras con detalle A mi vida, a tu vida, ¿de qué depende? Dos mil días de corazón damos fuerza, unión y bandera Ya no más egoísmo, ya no más asco Tampoco para poder alcanzar la paz en tu corazón Ha dejado interior, mira todo confusión Es que la toca, hable con la calle Bikes amigos, fumamos y dejamos Vida en la ciudad, mira mi vida, ¿de qué depende? A la gente no le importa, no le importa Si te mueres, ¿dónde te da la mano? De que en el fuego, ¿dónde quemas? Los ojos rojos, traigo con la camiseta blanca En sangre entrada, sales corriendo de ese callejo I get physical I get physical I get physical Dos mil días, descansa jamás I get physical 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 Si vas te rega con la gente Black party Get to yo Peace party Get to yo Peace party Get to yo I get physical